Para descomponer un número, primero nos preguntamos, ¿este número se podrá dividir exacto entre 2? No, porque no termina en cifra par. Entre 3, para saber, se suman las cifras. 3 más 7 más 5 sería 15. Como 15 sí se puede entre 3, este número también. Así que entre 3 lo dividimos y sale 125. Ahora, esto ya no se puede entre 3. Entonces, entre 5 sí se puede, ¿verdad? Porque siempre que termine en 0 o en 5, se puede entre 5. Dividiendo queda 25. Todavía se puede entre 5. 25 entre 5, 5. Todavía se puede entre 5, así que de nuevo entre 5 es 1. Y listo. Ahora, los que quedan por acá se copia aquí una sola vez cada uno, o sea, 3 por 5, así con multiplicación. 3 aparece una vez nomás, así que exponente 1, pero exponente 1 da igual si no lo colocas. Se sobreentiende que está ahí. 5 aparece 3 veces, así que exponente 3. Respuesta. Esta es su descomposición y los factores primos son los que estoy marcando. O sea, tiene 2 factores primos. La segunda vez. La segunda vez. La segunda vez. La segunda vez.